Hay que tocarse y moverse y conocerse y mirarse y todas esas cosas. Y la importancia de la educación a las niñas pequeñas, porque esto es una bola que hay que ir cambiando poco a poco de generación en generación, porque el trabajo de las mujeres adultas ya lo estamos haciendo todo lo bien que podemos, yo creo, ¿no? Ya hay una generación de profesionales que estamos por la labor, pero y todas las que vienen detrás, y todas esas mujeres que tienen niñas, yo ahí digo, por favor. Un doble trabajo, ahí tienes que trabajar con la familia y esa familia con esos niños, y creo que el trabajo es doble. Enseñar el autocuidado es, no, cariño, mira, coge el espejito que vamos a mirarnos. No es que salga por casualidad, no, es que hay que hacerlo, pero, o sea, aposta, hay que enseñar a que se miren, y hay que enseñar a que miren la suya y miren la mía, mira, esta es la mía de 40 años que voy a cumplir, mi vulva, y se me va a poner así, pues así o diferente, no sé, cariño, pero toda la vida no vas a tener la vulva así. Sí, es lo que hablamos. Es que hay que hacer este trabajo, súper importante, no dejarlo a la casualidad, claro, pero no dejarlo a la casualidad de, ay, pues bueno, si se toca o si se mira, no, no, es que hay que mirarse, es que esto es un trabajo que hay que hacer con las niñas, igual que a los niños se les enseña a retirar el pellejito del pene, porque eso lo hace todo el mundo, que se lo enseña, hay que hacerse así. Pues, hija, pues nosotras es que hay que enseñar ese autocuidado y ese mirarse. En los talleres de educación sexual insisto mucho en que hay muchas, o sea, hay personalidades en que son curiosas, y eso va a ocurrir naturalmente. O sea, hay gente que, hay niños y niñas que van a descubrir eso muy de una forma, y hay niños y niñas que no preguntan tanto, que no son tan curiosas, que son más callados. Entonces, tú no puedes dejar al azar eso, como padre, como madre, no puedes dejar al azar eso, tienes que propiciar que aprendamos cosas. Adiós.